El reglamento de tránsito no dice cantidades, el reglamento no más habla de infracciones, infracciones al propio reglamento. Lo que marca el costo es la ley de ingresos, la ley de ingresos que se aprobó el año pasado, pero esa parte de las tarifas de tránsito no se tocaron, dice de un salario a diez salarios míos que es la mínima. Hoy la situación lo dijimos hace rato, está crítica. A nivel nacional todos los ayuntamientos, todos los ayuntamientos tienen préstitos, están quebrados. Y lo que está haciendo hoy la administración municipal, que no es privativo de Acapulco, sino de todo el estado y de la república, es parar un poquito la fuga y los acuerdos que se tienen con transportistas, y eso sí lo podemos hacer, como diles, platicar con el presidente para que les pongan una tarifa especial a los transportistas. Pero están aplicando lo que dice la ley de un salario a diez salarios mínimos. Bueno, dice, ¿sabes qué? El director de ingresos, por acuerdo del presidente del secretario de Finanzas, dice, hoy le vamos a cobrar cinco o seis salarios mínimos, porque también había o hay en tránsito, pues lógicamente el robo abierto, que les ponen veinte, treinta pesos, y son multas de hasta mil pesos, entonces para recaudar fondos para el ayuntamiento. Todos están quebrados, todos deben dinero, y por eso lo están haciendo en todas las áreas, no es privativo de ahí. Pero repito, aquí con Jorge y con compañeros cínticos Rodolfo, podamos tener una junta con el propio secretario de Finanzas para que acordemos una tarifa especial para este caso. Nada más. Y además, en estos momentos estamos con la revisión de la ley de ingresos antier y ayer, y esa tiene que pasar acabando. Vamos a volver a revisarla, porque esta es la que entra el día primero de enero. Entonces, es el compromiso. Gracias.